Ya, bueno, harto tiempo que no nos veíamos, como tres semanas, creo que no habíamos tenido que no habíamos tenido sesiones, sesiones síncronas. Vi que varios, varios están haciéndome consultas de la tarea, consultas bien, digamos, fundamentales, básicas. El día de ayer, y eso como que me preocupa un poco. Voy a tratar de corregir esas tareas lo antes posible para hacer un catástrofe, un diagnóstico de qué fue lo que pasó. Porque si ayer recién algunos estaban escribiendo la log verosimilitud, no creo que se haya llegado a buenos resultados en un solo día. Ya, pero dejando ese tema de la tarea, que a diferencia de la anterior voy a tratar de tenerla para este fin de semana, las notas. Pasamos ahora entonces a la última unidad del curso, que es una unidad que llamé Aprendizaje de Máquinas y Computación de Alto Rendimiento. Un nombre no muy, digamos, original, porque son básicamente las dos cosas que se van a ver. Partiendo por el tema de Machine Learning, o Aprendizaje de Máquinas. Que, bueno, como este es un curso bien variopinto, porque hay algunas personas que ya tomaron el curso de Inteligencia Artificial y otros que no. Este curso, cronológicamente, es de quinto y séptimo semestre. Entonces, en realidad, está más pensado para alguien que no ha tomado todavía ese curso. Entonces, es más como un tratado de Machine Learning, más bien introductorio. Que después se profundiza en el curso de Inteligencia Artificial, Info 257. Entonces, para los que ya hicieron el Info 257, tal vez es como un poco raro, porque es como repetirse el plato y más encima un poco más simple. Pero bueno, esperemos que, espero que se pueda sacar algo de todas formas. Entonces, la semana pasada yo les dejé este material asíncrono que les pedí que revisen para la clase de hoy. Que es más bien una versión práctica de lo mismo que está aquí en el libro. Entonces, hay una primera lección que es de conceptos clave, muy genérico de qué es Machine Learning, cómo es el proceso de partir desde un problema, obtener datos, modelar, y luego hacer alguna inferencia. Donde inferencia aquí, en este caso, se refiere a finalmente tomar alguna decisión. Machine Learning es un campo bastante amplio. Aquí traté de jugármela haciendo una figura que trate de explicar más o menos como el paraguas completo de todo lo que es Machine Learning. O sea, Machine Learning, digamos, en una sola línea, son modelos que se ajustan a los datos. En vez de tener sus reglas fijas, como sería un programa computacional normal, estos tienen reglas que se ajustan dependiendo de los datos que les entregamos para entrenarlos, entre comillas. Y dependiendo de cómo les entregamos los datos y qué datos les entregamos, entonces podemos hacer esta división. Una primera división macro entre lo que sería supervisado y no supervisado, donde hay la diferencia es que nosotros en el supervisado le estamos dando al modelo un número, un valor, que es la etiqueta, a la cual queremos que el modelo sea la prenda. Ya nosotros le estamos diciendo lo que el modelo debería decirnos a nosotros después en datos nuevos. Y eso puede verse por el lado de una etiqueta, digamos, categórica, como es el caso de un problema de clasificación, ya que yo simplemente me interesa saber cuáles ejemplos son de cada una de las clases. Y, por otro lado, el caso de regresión, que es algo que ya hemos visto harto en la unidad anterior. Vimos la regresión lineal, vimos la regresión logística, y también la regresión de Poisson en la tarea. Bueno, la regresión logística en realidad es un caso especial, porque en realidad es un problema de clasificación. Es un nombre medio histórico eso. Pero regresión se refiere más como a predecir alguna variable que es ordinal, o sea, que es continua o discreta, mientras que categórica es eso, una variable que no tiene orden entre sí, que pueden ser categorías, como qué sé yo, perro, gato, persona, y que no hay un orden entre esas clases. Entonces, ese es el caso donde tenemos etiqueta. Luego hay problemas donde no tenemos etiqueta, donde solamente tenemos data, y ahí, por supuesto, no podemos hacer lo que estábamos explicando antes. Entonces, pero de todas formas, es un problema interesante, porque hay algunos procedimientos que se pueden realizar que no necesitan la etiqueta, como son, por ejemplo, el clustering y la reducción de dimensionalidad. Entonces, en el lado de clustering, lo que nos interesa es encontrar grupos. Y el grupo, en este caso, se refiere a objetos que son similares entre sí, pero distintos de otros. Eso es un clúster. Entonces, yo solamente, si soy capaz de medir una noción de similitud entre un dato y otro, entonces yo ya puedo crear clústers. No necesito etiquetas. En cambio, acá en el de arriba, si yo quiero trazar una línea que separe las clases, entonces yo necesito la etiqueta. Si no, no puedo trazar esa línea. Por otro lado, este problema de reducción de dimensionalidad también es interesante. Consiste justamente en, si yo tengo una data, yo tengo una cierta cantidad de atributos, a mí me podría interesar obtener un conjunto, un subconjunto de esos atributos que me representen bien esos datos. ¿Por qué es interesante reducir dimensionalidad? Primero, por una cosa como de eficiencia, porque los modelos en general funcionan mejor mientras menos atributos tengan. Y además, porque no siempre todos los atributos son útiles. Muchas veces hay atributos que son redundantes, que no nos aportan información importante para hacer clasificación, y que solamente entorpecen el modelo, que son puro ruido. Entonces, eso motiva el tema de la reducción de dimensionalidad. El material que yo dejé la semana pasada, bueno, es esta parte que es introductoria, que explica lo que es Machine Learning y cuáles son los tipos de algoritmos de Machine Learning. Después, el que le sigue es enfocado en aprendizaje supervisado. Y el que voy a dejar esta semana es del bloquecito de abajo. de modelos que no son supervisados. Bueno, después algunos conceptos generales. Siempre que hay aprendizaje, entra el concepto de sobreajuste, que ya lo habíamos hablado antes cuando vimos la regresión polinomial en la unidad anterior. O sea, sobreajuste se refiere a que si yo tengo un conjunto de datos y los uso para entrenar mi modelo, podría caer en el escenario digamos malo o deficiente donde mi modelo se aprende de memoria esos datos. Y eso es algo malo porque tenemos que recordar que yo no necesariamente quiero que mi modelo funcione bien en los datos que yo le entrego. Yo quiero que funcione bien en datos nuevos. ¿Ya? Todos estos algoritmos de Machine Learning, no hay que olvidar que lo central es que yo lo entreno con un conjunto de datos para después usarlo, evaluar, para evaluar ese modelo en datos que van a venir a futuro. Esa es la gracia de esto. Así yo automatizo. Entonces, si yo tengo una secuencia, una secuencia de video de camiones, por ejemplo, tengo una cierta empresa que tiene una bodega que quiere ver cómo se mueven los camiones dentro de su bodega, entonces yo etiqueto algunos videos con esos camiones, entreno el modelo y después lo dejo ahí viendo todos los videos día a día. Esa es la gracia, poder generalizar. ¿Ya? Así yo automatizo las tareas. Entonces no me sirve de nada que yo me aprenda de memoria los datos de entrenamiento porque eso significa que no va a generalizar. Y la generalización, la complejidad, el sobreajuste son cosas que están como muy relacionadas. Si yo tengo un modelo que es infinitamente flexible, entonces va a tender a memorizarse los datos si es que yo no lo controlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se controla un modelo, digamos, que no se aprenda de memoria los datos? Es con técnicas de validación. O sea, yo entreno hasta un cierto punto ¿Ya? Para evitar justamente que se aprenda de memoria los datos. Y ahí es donde viene entonces este tema de la validación que también es algo que hablábamos un poquito antes en la unidad anterior pero que se ve más en detalle en este, en el aprendizaje supervisado clasificación donde ahí yo describí este tipo de evaluación cruzada que hay falta. Pero el tema de la validación, o sea, digamos, la idea de la validación es siempre la misma. Es que yo guardo un cierto conjunto de datos, lo dejo aparte y no se lo muestro al clasificador para entrenar, sino que lo guardo para evaluarlo. Y así yo sé si se está memorizando los datos de entrenamiento o no. Porque en el momento en que el error de validación se empieza a escapar de las manos es que yo me estoy aprendiendo de memoria los datos. Entonces este era el primero que era de conceptos y el segundo ya era un poco más un poco más no tan conceptual, un poco más aplicado y en el caso particular de lo que es clasificación. Ahora igual hay una descripción conceptual porque creo que es importante repetir esta idea de la diferencia entre un algoritmo de Machine Learning que es como el que está arriba, que yo le doy un programa que son un set de reglas, le doy datos y este programa me da una salida y yo me quedo con esa salida. Aquí en Machine Learning es como un poco al revés. Yo le doy datos y le doy la salida y el programa me devuelve las reglas. La red neuronal entrenada, el árbol de decisión entrenado o el clasificador bayesiano entrenado, esas son las reglas y yo estas reglas las ocupo en datos nuevos. Esta es la diferencia entonces entre entrenar e inferir. Y aquí es donde está la automatización. O sea, yo entreno este modelo para que después trabaje automáticamente sobre datos nuevos y no tenga que estar por ejemplo una persona revisando cada uno de estos datos. Eso con respecto a la parte conceptual hay después una descripción matemática que también para los que ya revisaron el material de la unidad 2 esto debería ser muy familiar. ¿Ya? Un clasificador o un modelo supervisado es una función que mapea de los datos o atributos hacia la etiqueta. Si la etiqueta es continua ordinal o sea ordinal me refiero continua o discreta o sea puede ser entero o puede ser como era la regresión de Poisson o puede ser continua como era la regresión lineal ahí estamos hablando de un problema de regresión y si es categórica significa que el Y puede ser 1, 2, 3 0, 1 1, 0 1, 1 que se yo que no tienen una relación de orden entonces ahí estamos hablando de clasificación y dependiendo del problema que yo quiero resolver entonces yo uso una función de costo particular nosotros ya vimos una manera de obtener una función de costo dependiendo del problema que es basado en máxima verosimilitud y aquí se presentan dos algoritmos de clasificación que son digamos como tal vez los algoritmos más clásicos por supuesto ya vimos uno que es la regresión logística que lo vimos como un ejemplo en la unidad anterior pero luego de eso los más clásicos sin lugar a dudas son el clasificador bayesiano ingenuo y el árbol de decisión luego viene toda una serie de modelos un poco más complejos como son los ensambles uno puede combinar clasificadores para obtener un clasificador mejor pero esos no van a ser parte de este curso si se van a revisar en el info 257 para los que aún no han tomado ese curso entonces clasificador bayesiano ingenuo primero se da una descripción de cómo se formula que viene a partir del teorema de bayes ya yo quiero este posterior la probabilidad de la etiqueta dado los datos y yo lo puedo escribir eso en función de verosimilitudes y priors nosotros ya vimos teorema de bayes ya vimos este tipo de descomposiciones antes entonces lo que hacemos aquí es simplemente empezar a hacer supuestos un supuesto por ejemplo es que todos los atributos son independientes ya ese es un supuesto importante el clasificador bayesiano ingenuo y es justamente lo que lo hace ingenuo porque en general los atributos entre sí no son independientes o muchas veces no tienen por qué serlo esa es la verdad no tienen por qué serlo luego el segundo el segundo supuesto es que la verosimilitud sigue una cierta distribución que yo presupongo que en este caso por ejemplo dije que es una gaussiana pero nuevamente no tendría por qué ser una distribución gaussiana entonces por eso se llama ingenuo porque hace estos supuestos más o menos importantes y aquí hay un ejemplo de cómo implementar este clasificador y en este caso para clasificar la base de datos de cáncer de mama de la universidad de Wisconsin usando dos atributos dos atributos que son continuos para predecir una etiqueta que es binaria o sea que es si el tumor es o la biopsia corresponde a un tumor maligno o si corresponde a un tumor benigno entonces aquí hay una imagen de los datos cómo se distribuyen esto es importante si yo puedo soy capaz muchas veces yo no puedo hacer una visualización de mis datos fácilmente ya puede que yo tenga muchas una base de datos con una tremenda dimensionalidad ahí es bien difícil de observar pero siempre que yo pueda hacer una visualización como en este caso que tengo solamente dos atributos entonces siempre es recomendable hacer la visualización hacer este tipo de scatterplot y mirar con nuestros propios ojos si esto es posible de clasificar o no y de hecho esta imagen ya nos dice que si nosotros trazamos una línea por aquí entre medio donde estoy apuntando con el cursor podríamos separar no perfectamente pero en gran medida los puntos azules de las cruces naranjas ya obviamente se ve que aquí entre medio hay una confusión pero hay hartos naranjos y hartos azules que van a quedar bien clasificados si yo trazo una línea aquí entonces ¿cómo sigue este tema del clasificador bayesiano? yo quiero el posterior pero el posterior como ven aquí tiene este denominador que es medio complejo entonces en realidad lo que yo hago es un cociente entre posteriores porque eso se elimina el denominador entonces yo simplemente decido en base a este cociente qué es lo que estoy mostrando acá entonces aquí repetí el cociente expresé aquí estoy expresando que los atributos x y z en este caso les puse esos nombres son independientes o sea que la probabilidad conjunta es una multiplicación de probabilidades marginales puedo estimar las probabilidades a priori que es básicamente contar cuántos tumores benignos y cuántos tumores malignos hay en mi base de datos eso lo puedo hacer fácilmente con un counter de python collections en este caso se fijan hay como un 60% de benignos o sea que es un caso desbalanceado también un problema bien importante en general la data uno idealmente querría que esté lo más balanceada posible porque eso facilita el entrenamiento del clasificador pero no siempre es así y en este caso hay un cierto desbalance no es tan grosero por suerte y luego la implementación esta es una implementación como les dije hecha a mano donde estoy haciendo el ajuste de máxima verosimilitud por cada una de las distribuciones no es muy eficiente pero es para poder hacer este dibujo y mostrarles qué es lo que resulta estas son las gaussianas entre comillas que yo me aprendí a partir de mis datos una gaussiana para los puntos una gaussiana para las cruces y luego el posterior vienen a ser estas líneas claro la pregunta es en qué momento yo decido que es de una clase o de otra yo podría decir que basta que el posterior sea mayor a 1 y entonces que es como la línea rosada que está aquí y ahí tomo mi decisión porque si el posterior es mayor a 1 significa que p de i igual 1 es mayor que p de i igual 0 pero eso en general no es necesariamente la mejor solución porque tenemos que considerar que el riesgo me refiero al error que yo cometo cuando diagnostico como maligno y benigno no necesariamente es equivalente esto es justo esto es particularmente importante para el caso para este caso médico o sea yo tengo aquí falso positivo que significa que yo predigo estos son los dos tipos de errores que yo puedo cometer en un clasificador binario un falso positivo es cuando yo predigo que está enfermo o sea que tiene un tumor maligno cuando en realidad estaba sano y eso en este caso podría significar imagínense que podría significar que yo le voy a hacer quimioterapia a alguien que no tenía nada estoy exagerando completamente porque obviamente uno no debería tomar una decisión en base a un algoritmo esto a lo más debería ser insumo para que el médico como que ya bueno tal vez hay que hacer otro test o algo así pero es un ejemplo para que vean como la diferencia entre entre cada uno de los casos el otro riesgo predecir que está sano cuando en realidad está enfermo lo voy a mandar para la casa lo voy a mandar para la casa cuando en realidad sí tenía cáncer bueno tal vez la noticia de que está sano lo va a curar por el efecto placebo eso ahí bueno no sabría decir pero el tema es que asumir que ambos casos tienen igual riesgo que ambos errores tienen el mismo peso no es no es siempre correcto se requiere de hecho bueno tal vez lo más importante aquí es que justamente no deberíamos asumir que los pesos son iguales es algo que deberíamos discutir y en este caso se discute por ejemplo con el médico con el experto de dominio porque este es un problema que resolvemos con machine learning pero que es de medicina entonces tenemos que trabajar o colaborar con un médico que nos pueda decir cuál es el mejor riesgo y ahí sí se ve se fijan yo no me estoy casando con uno sino que les estoy mostrando cómo se ven los distintos riesgos entonces distintos riesgos significa asumir distinto peso para los errores significa que si uso un por ejemplo un R más chico significa que prefiero equivocarme más con las cruces si uso un R más grande significa que prefiero equivocarme más con los círculos ¿ya? eso es básicamente entonces por eso se ve que la curva como que se desplaza para un lado para otro y todo esto que bueno yo se lo muestro aquí gráficamente pero también se puede entrenar con Scikit-Learn que es una librería de Python para hacer Machine Learning que es excelente y que es muy completa especialmente con todo lo que se trata de clasificadores digamos ya establecidos clásicos y en particular bueno tiene un módulo completo que se llama Naive Base Naive significa ingenuo que es sobre clasificadores bayesianos ingenuos y aquí estoy mostrando cómo es el constructor de un de un clasificador bayesiano ingenuo con verosimilitud gaussiana que es lo mismo que yo implementé aquí arriba a mano ¿ya? entonces este sería el constructor yo le tengo que entregar cuáles son los priors y aquí estoy mostrando cómo se entrena entonces esto es lo que voy a mostrar de forma práctica usando EBS Code en un ratito entonces se entrena se predice y este es el resultado ahora por supuesto aquí lo que estoy mostrando son las probabilidades entonces el 05 está más o menos ahí donde estaba la línea el R igual a 1 y y hacia azul es el 1 y hacia rojo es el 0 pero esto aquí todavía no vemos bien formalmente cómo evaluar un clasificador eso es lo que viene aquí en esta parte o sea una vez que que yo tomé mi decisión ¿ya? cómo yo evalúo qué tan bueno es el clasificador cómo yo diagnostico y aquí hay un primer una primera métrica que se llama la matriz de confusión que aquí está para un ejemplo que tiene 10 clases yo puedo hacer esta esta matriz o esta tabla que tiene por un lado la etiqueta real de mis datos en este caso particular tenía dos etiquetas benigno maligno o sea 0 o 1 pero esto es para un caso general donde hay 10 y por un lado tengo por el otro lado tengo la etiqueta predicha o sea yo tengo la etiqueta real y lo que el modelo cree que es ¿ya? idealmente si la diagonal está bien poblada significa que mi modelo está bien porque significa que lo que el modelo cree es equivalente a lo que en realidad es cualquier valor aquí fuera de la diagonal significa un error aquí por ejemplo como dije acá este 2 que está aquí significa que hay dos ejemplos que son en realidad cuatro pero que el modelo predice como clase 1 sea cual sea los significados particulares de las clases y aquí hay un ejemplo de cómo construir una matriz de confusión usando scikit-learn una vez que yo tengo mi clasificador puedo predecir y usar esta función confusion-matrix de scikit-learn punto-matrix y eso me imprime esta tablita y si yo quiero hacer un gráfico más bonito como el que está acá hay una función que se llama plot-confusion-matrix que hace una matriz de confusión digamos más presentable ¿ya? pero que es la misma interpretación entonces aquí se fijan yo le puse le puse el nombre a las clases para que sea más fácil de leer uno tiene la opción también de normalizar a veces no le interesan los números sino que te interesa que diga que esté en términos de porcentaje ¿ya? 90% 80% uno puede ponerle ponerle true a esto que está acá y va a normalizar y ahí tengo entonces la matriz de confusión obviamente la matriz de confusión es importante pero a veces también cuando tengo muchos modelos que probar es más cómodo tener un solo número que me diga todo y ahí entonces está esta métrica que se ocupa bastante que es el accuracy o la exactitud que básicamente es sumar todo lo de la diagonal y dividir por el total que significa contar o medir el porcentaje de cuántas veces mi modelo la chuntó eso es lo que es el accuracy que es un número en el rango 0-1 entonces es bastante fácil de interpretar aquí estoy mostrando cómo se puede medir el accuracy de dos formas en scikit-learn.metrics hay una función accuracy-score y casi todos los modelos también tienen un atributo que se llama score que me devuelve el accuracy entonces lo importante aquí es que es que tienen varias opciones el accuracy no es un reemplazo para la matriz de confusión de hecho el accuracy como les dije solamente se considera como un complemento finalmente yo podría tener muchos modelos los pruebo todos veo cuál es el que tiene mayor accuracy y a ese por supuesto le tengo que revisar su matriz de confusión sí o sí el accuracy no siempre también es bueno en algunos casos por ejemplo cuando el problema es muy desbalanceado el accuracy no es muy recomendable porque es un poco sesgado hacia la clase mayoritaria entonces hay que tenerle ojo y por último lo que yo considero más completo son las curvas de desempeño porque la matriz de confusión y la exactitud están asumiendo un R particular ¿se acuerdan? como les mencioné aquí hay un cierto riesgo entonces yo decido un R que es como un valor umbral de mis probabilidades y obtengo distintos clasificados y la matriz de confusión me está devolviendo uno corresponde por ejemplo al R igual a uno entonces ¿cómo yo puedo probar todos los umbrales? o ¿cómo comparar distintos clasificadores usando más de un umbral? eso es lo que hacen las curvas de desempeño entonces la curva de desempeño para el caso binario ya también se puede definir para el caso multiclase pero para un caso binario yo puedo definir estas métricas que se conocen como tasa de verdaderos positivos y tasa de falsos positivos cada una de estas esto es un numerito entonces entre cero y uno entre cero y uno que se calculan para un R en particular y yo puedo hacer eso para varios R y lo que obtengo entonces es una cosa como esta curva azul ya entonces con un R voy a obtener un puntito 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 y así tengo esta curva que se conoce como curva ROC la curva ROC de Receiver Operating Characteristic que está implementado en scikit-learn.metrics ROC CARB esta función entonces con esto yo puedo evaluar no solamente un umbral de clasificación un solo R sino varios al mismo tiempo y después yo puedo tener otro clasificador y dibujo su curva aquí mismo ya en el mismo gráfico y si por ejemplo la curva del segundo clasificador está más abajo significa que en general es peor o sea que para todo para todo tasa de falsos positivos la tasa de verdaderos positivos siempre es más chica y esta curva ROC también lo otro que es interesante es que para si no tengo varios clasificadores sino que tengo uno de todas maneras es importante porque me permite a mí escoger cuál umbral ¿se acuerdan que antes yo les dije bueno ¿y cuál es R ocupo? claro es bueno conversar con el experto de dominio para setear los riesgos pero a veces si eso no es suficiente o tal vez es muy difícil de hacer se puede tomar algún criterio un poco más pragmático y por ejemplo escoger ¿ya? en base a la tasa de falsos positivos que yo puedo aceptar ¿ya? tal vez tengo que aceptar una cierta tasa de falsos positivos y nada más que eso entonces por ejemplo cero uno entonces yo sé en base a esa tasa de falsos positivos yo podría encontrar el umbral que corresponde a esa tasa de falsos positivos ¿se fijan? entonces puedo hacer como la cosa al revés en vez de escoger un umbral en vez de setear el umbral y obtener una tasa de falsos positivos yo decido una tasa de falsos positivos y escojo un umbral aquí hay una discusión que es importante que la lean con respecto a esto que estaba diciendo por último en la última parte de este cuadernillo se ve otro clasificador súper clásico y súper recomendado que lo manejen porque es muy simple y muy potente muy bueno para datos que son estructurados que están conformados como una tabla que son los árboles de decisión entonces aquí está el diagrama del árbol de decisión también trate de hacer un monito lo más lo más didáctico posible un árbol de decisión se fijan tiene esta estructura como de árbol por eso su nombre donde se hace una operación lógica una operación relacional sobre un cierto atributo se escoge un atributo de todos los que tienes a disposición se hace una pregunta por ejemplo es ese atributo mayor que A y dependiendo de si sí o si no entonces clasifico ¿ya? y así voy para abajo avanzando por el árbol y eso se traduce o sea aquí está en forma de árbol y así es como se vería en un digamos en el espacio de los datos cada árbol viene a ser como una línea así perpendicular alguno de los ejes de mis atributos ¿ya? bueno entonces este árbol yo también lo puedo entrenar con 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 Scikit-Learn entrenar este este árbol entrenar un árbol de decisión significa encontrar estos valores de A y de B ¿ya? es encontrar dónde se hacen estos cortes eso significa entrenar el árbol de decisión y eso se hace usando un criterio de ganancia de información o sea lo que se trata de optimizar es que los nodos que quedan ¿ya? por ejemplo cuando hago esta pregunta Z mayor que B me quedan estos dos nodos y lo que se trata de hacer es que los nodos que yo que yo obtengo con esta pregunta que sean lo más limpios posibles los más puros un nodo puro significa que corresponde que todos los elementos que caen aquí corresponden a la clase 2 eso significa un nodo puro entonces así es como bueno así es como se entrena y eso es lo que implementa este módulo que se llama scikit-learn.tree punto decision-tree classifier o sea clasificador de árbol de decisión que tiene algunos criterios ¿ya? pero que todos los criterios se basan en este en esta idea de hacer nodos puros ¿ya? tiene también algunos argumentos como la máxima profundidad un árbol puede tener una profundidad seteada por el usuario o dividirse hasta llegar a nodos puros lo cual puede producir un árbol muy grande y además bien sobreajustado y algunos otros atributos que también puede ser interesante calibrar y aquí entonces viene una pregunta interesante porque antes cuando entrenamos el regresor lineal o cuando entrenamos aquí el clasificador bayesiano ingenuo en realidad no teníamos lo que se llama un hiperparámetro teníamos parámetros no teníamos parámetros de la distribución que vamos a aprender pero aquí tenemos hiperparámetros un hiperparámetro es algo que yo seteo antes de entrenar mi clasificador entonces tengo que decidir cuál es el criterio tengo que decidir cuál es la profundidad tengo que decidir cuántas features voy a ocupar todos esos son hiperparámetros de mi clasificador ¿cómo yo decido eso? bueno una manera de decidir cuáles son los mejores hiperparámetros es justamente usando también validación ¿ya? y en este caso se explica cómo se hace validación cruzada usando scikit-learn validación cruzada en particular la validación cruzada es tipo k-fold sigue este esquema yo tengo mi data la separo en entrenamiento y test y la data de entrenamiento la vuelvo a separar en estos subconjuntos en estos cinco por ejemplo pues yo decido cuántos aquí se usaron cinco estos cinco folds entonces como el subconjunto del subconjunto y lo que hace validación cruzada es siempre entrenar en cuatro y evaluar en el que sobra y esto se puede hacer cinco veces cinco combinaciones ¿ya? entonces aquí es donde yo puedo evaluar qué tan sobreajustado está mi modelo o cuáles son los mejores hiperparámetros ¿ya? y luego en el conjunto de test yo comparo mi modelo con otros posibles modelos que también estoy considerando bueno ahí está la explicación un poco más detallada de qué es lo que hace keyfold y cómo se implementa ¿ya? y después aquí cómo se hace un árbol de decisión usando keyfold donde estoy bueno usando el constructor de keyfold y aquí usando otra función que es bien útil también que se llama gridsearch que sirve justamente para escoger hiperparámetros usando keyfold entonces a esta función yo le entrego un diccionario de los parámetros que yo quiero calibrar por ejemplo aquí estoy entregándole el criterio quiero que compare estos dos criterios y quiero que compare la profundidad máxima y le doy en este caso un rango de 1 a 10 o sea que va a considerar la profundidad 1, 2, 3 hasta 9 así que hay dos hay 18 18 18 combinaciones aquí que se van a probar usando validación cruzada yo puedo decidir cuántos false en este caso estoy usando 5 le entrego mi diccionario de parámetros y le entrego el modelo que yo quiero que ocupe y lo único que tengo que hacer después es fit y esperar un rato porque esto demora por supuesto porque probar todas estas configuraciones para cada uno de los splits y para cada uno de los faults toma su tiempo entonces finalmente me retorna en este caso que lo mejor es un árbol de profundidad 9 con criterio entropía ya que es este que está acá eso entonces ahora me gustaría que pasemos a VS Code para ir mostrando un poco haciendo como un tutorial voy a tomar el mismo problema del diagnóstico de cáncer pero para ir viendo las funciones que tiene cada una de estas clases probar el tema la parte hacer como el problema el proceso completo en vez de hacerlo por partes como lo hicimos en la lección entonces bueno no sé si hay alguna pregunta antes de continuar profesor para estos casos bueno en el trabajo nosotros tuvimos que escalar los datos para poder hacer los modelos de predicción de cierta forma para estos casos para estos modelos igual se debe hacer un escalamiento de los datos mira depende del modelo por ejemplo el clasificador bayesiano ingenuo es muy sensible al escalamiento de los datos pero el árbol de decisión no lo es no lo es porque si te fijas el árbol de decisión escoge un atributo y luego en base a ese atributo escoge un umbral entonces en realidad le da un poco lo mismo cuál es la escala de x y cuál es la escala de z pero es por cómo funciona el árbol de decisión ahora mi recomendación es que siempre que el tipo de normalización o la estandarización que se ocupa es algo que también uno podría validar es como otro hiperparámetro entonces tú podrías probar con y sin estandarización y ver qué funciona mejor eso por un lado como más pragmático y más teórico la respuesta que te di primero que es que cada modelo depende de sus características finalmente si es que corresponde o es útil hacer estandarización o no árbol de decisión no es sensible clasificador bayesiano o red neuronal sumamente sensible entonces te puede dar un resultado super malo si es que no estandariza ok gracias profe ya entonces si no hay más preguntas tampoco aquí en el chat empecemos bueno por supuesto lo primero es importar la librería scikit-learn en este caso también estoy importando mat.lib inampai inampai y pandas para sacar la base de datos de diagnóstico de cáncer con el mismo preprocesamiento que mostré en el que está en el cuadernillo aquí estoy se ve un poquito raro porque en realidad son tal vez ahí se ve mejor esto es como esto es una pura línea no es que esto sea otra línea básicamente lo que estoy haciendo es por un lado sacarle la columna de diagnóstico que es la etiqueta para obtener los atributos y por otro lado estoy tomando la columna de diagnóstico y reemplazando su valor que era m o b como 1 o 0 ya para que sea numérica entonces tengo aquí un conjunto de atributos x.shape de 569 valores por 30 30 atributos y un vector de etiquetas que es de tamaño 569 puedo hacer un histograma también de las etiquetas como estoy mostrándolo acá que muestra lo mismo que ya habíamos visto con el contador que hay una clase que es la clase 0 la clase benigno en este caso que es un poquito más poblada ya en el problema médico de hecho es muy usual eso o sea tú tienes una población de control y una población que tiene alguna enfermedad típicamente y mientras más rara es la enfermedad más chiquitito es este conjunto de la derecha entonces este tema o el desbalance efectivamente es todo un tema en esto de 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 los modelos de varias estrategias uno podría pasarse tal vez varias horas hablando de todas las estrategias que existen para para datos desbalanceados partiendo de la estrategia más digamos más obvia o más simple que es tomar la clase mayoritaria y borrarle algunos ejemplos que es como entre comillas perder información pero a veces perder información de la clase mayoritaria es mejor que entrenar con los datos desbalanceados otra estrategia es aumentar sintéticamente la clase minoritaria lo cual también tiene sus sus problemas porque si uno se pone de repente demasiado creativo empieza a inventar cosas que no son muy reales y eso puede perjudicar el modelo entonces no hay como un digamos una solución perfecta para todos los casos es también algo que uno debería probar si alguien alguna vez enfrenta un problema de ese estilo que tiene datos desbalanceados yo les recomiendo les recomiendo esta librería que se llama imbalanced learn punto org que es súper buena de hecho está basada en Scikit-learn ya y expande Scikit-learn al caso de las clases desbalanceadas y tiene toda una serie de algoritmos para hacer aumentación de datos sub muestreo de datos algoritmos que ya vienen autobalanceados por ejemplo hay unos árboles y unos random forest que son balanceados entonces si alguien tiene un problema de ese estilo y está ya acostumbrado con Scikit-learn imbalanced-learn es lejos la mejor opción porque tiene el mismo tipo de llamado función los mismos argumentos etcétera bien buena esta librería y nos ha sacado de apuro varias veces solamente para decirles un par de ejemplos que en los que yo he trabajado recientemente en problemas de clasificación por ejemplo de datos de astronomía ahí uno no controla no tiene ningún control sobre qué tipo de estrellas existen en el universo algunas hay muy pocas y son súper raras y muy valiosas además y otras están por todos lados y son muy comunes y valen poco entonces es naturalmente desbalanceado un poco antes de eso también con una ex estudiante del Magister la Gaby González ella estaba estudiando un problema que era de detectar lesión en personas que corrían y por supuesto ella bueno tenía datos de muchas personas de muchos corredores pero los que se lesionaban era un conjunto muy pequeño entonces tenía un montón de personas que corrían y no les pasaba nada y un grupo muy chiquitito de personas que estaban lesionadas entonces el problema del desbalance puede surgir en cualquier en casi cualquier aplicación ya pero no nos vayamos tanto por las ramas si alguno alguno alguna vez enfrenta ese problema y quiere conversar un poco a mí me interesa harto así que podemos conversar de eso entonces lo que yo quería aquí mostrarles era usar las herramientas de Scikit-Learn para hacer particionamiento de los datos entrenar y calibrar un clasificador y luego evaluar el resultado con este mismo dataset del cáncer entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer una partición de nuestros datos entonces voy a ir mostrando al mismo tiempo la documentación de Scikit-Learn mejor la API sí entonces aquí se puede uno pone aquí en la API y puede ver todos los modelos todos los módulos que hay hay un módulo de clúster que vamos a ver en la próxima actividad síncrona que sirve para hacer clustering por supuesto que tiene hartos métodos de clustering un módulo aquí que se llama ensamble que sirve para hacer clasificadores combinados y lo que yo mostré hoy día era fíjense la cantidad de modelos que hay era este naive base o sea clasificador bayesiano ingenuo y este que está aquí abajo que es el de árboles ¿ya? entonces cada familia de modelos tiene su propio módulo y además hay algunos módulos como que se ocupan siempre como por ejemplo el de las métricas que vamos a usar para hacer curvas de desempeño ahí está este módulo que se llama pipeline que es bien útil es bien interesante que lo revisen si es que tienen que usar scikit-learn en la práctica y uno por ejemplo tiene un pipeline donde primero hace preprocesamiento después hace aumentación después hace particionamiento y después hace la clasificación todo eso se puede organizar como un solo pipeline entonces es bien interesante hay un módulo de preprocesamiento que tiene todo tipo de funciones como las que preguntó Diego hace unos minutos atrás por ejemplo para hacer rescalamientos normalización estandarización etcétera y hay uno que es el que yo quiero ocupar ahora que es este model selection entonces model selection lo vamos a usar vamos a usar dos funciones de model selection este tiene todo tipo de estrategias de validación que son estos splitters o sea lo que hacen es tomar la data y darte conjuntos de datos yo voy a usar esta función que se llama train test split entonces ahora con esto vuelvo a vscode from sklearn punto model selection import train test split y bueno la magia de vscode que me lee la mente y completa todo lo que yo quiero entonces esta función me va a devolver aquí está el ejemplo de cómo se ocupa le voy a dar data y etiquetas y me va a devolver me va a devolver etiquetas data y etiquetas de train y de test entonces este sería como el primer paso y esto lo tengo que cambiar porque yo estoy usando minúsculas x train x test y train y test y voy a usar un 20% del dataset para hacer testeo también es importante que si yo quiero después reproducir estos resultados es bueno que en un principio mantengamos las cosas usando como una semilla predefinida ya y una vez que todo esté funcionando bien ahí bueno sacamos la semilla y hacemos pruebas con hartas semillas entonces esto va a ser una primera separación de mis datos luego bueno podemos probar esto que funcione ya no tiro ningún error luego de eso a mí me interesaría un clasificador quiero un clasificador en este caso quiero un clasificador que tenga hiperparámetros para que sea interesante digamos para mostrar el ejemplo de la calibración porque un un modelo sin sin hiperparámetros no es necesario ni calibrarlo entonces voy a volver a usar el árbol de decisión voy a sacar un árbol de decisión y yo lo quiero calibrar entonces para calibrarlo voy a usar voy a volver aquí a model selection aquí hay una hay una función o sea un argumento de train test split que es importante y que no lo ocupé y que de hecho debería ocuparlo que es stratify 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 igual ahí lo que va a hacer es que va a forzar a que el conjunto de test y el conjunto de train se particione aleatoriamente obviamente pero manteniendo estas proporciones que están acá me refiero a la proporción de clases o sea que esté el mismo desbalance en train y en test yo en este caso lo voy a dejar activado para preservar el desbalance porque esto podría ser importante por ejemplo para evitar que en el conjunto de train pierda mucho de esta clase minoritaria y para que después la comparación entre train y test sea más o menos coherente ya entonces ahora sí puedo volver aquí y acá debería estar también en esta sección que se llama hyperparameter optimizer el grid search cv entonces grid search cv es el otro el otro módulo el otro la otra función de model selection que yo voy a ocupar que como que como dije antes lo que hace es calibrar hiperparámetros entonces voy a crear un objeto grid search cv y este objeto tiene o espera un estimador que en este caso va a ser un decision tree classifier después una grilla y aquí es donde es bueno definirla como un diccionario yo necesito conocer los argumentos aquí sí tengo que ir a la API más o menos sin mucha opción tengo que ir a decision punto tree ir a decision tree classifier y ver sus argumentos para poder definir qué es lo que yo quiero probar entonces por ejemplo podría ser interesante aquí probar criterio la profundidad máxima del árbol el número de mínimo de hojas ya y bueno la ponderación de las clases si es que yo quiero usar algún tipo de ponderación de hecho este es interesante en un problema desbalanceado así que lo voy a usar y esto tiene que ser si no me equivoco un diccionario tal como como lo mostré aquí claro como un diccionario que tiene que tener el nombre y que tiene que ser el mismo nombre del argumento y luego puede ser un arreglo o una tupla una tupla si las opciones si el argumento recibe como string o puede ser un arreglo si es que recibe como se muestra aquí un entero y yo quiero probar varios al mismo tiempo entonces este tiene que ser una tupla tiene que ser o none que significa no hacer ningún tipo de balance o balance entonces ahí hay un elemento después me interesa criterio y también me interesa la profundidad máxima criterio entonces ambos criterios como dije antes el índice de Gini y la entropía lo que buscan es es encontrar las splits de máxima pureza pero lo hacen de una manera un poco distinta entonces corresponde o es siempre bueno calibrar ese argumento ¿cómo estamos en la hora? 3.28 y esto ¿a qué hora terminamos? ¿a qué hora terminada? ¿terminada a las 3.30 o no? normalmente hasta las 3.40 3.50 creo ya como empezamos a las 2.30 voy a apuntar a unos 5 minutos más solamente aprovechando que esto ya está casi listo entonces tengo mi diccionario con los parámetros a esto le tengo que dar el árbol de decisión y le tengo que dar los parámetros y segundo le tengo que dar cuántos splits yo quiero que en este caso voy a hacer 5 a correr todo esto a ver si está bien ya pareciera que sí lo último que yo tengo que hacer por supuesto es llamar al atributo fit de con los datos de entrenamiento y las etiquetas de entrenamiento entonces y perdón esto debería ser y drain entonces ahora voy a correr esto y ahí se va a demorar un poco hasta falló balance de escribí mal esto ya pero aquí parece que me quedo aquí en otra cosa vamos a ver si si será este el problema pareciera que no a ver corramos de nuevo ya me parece que me había o sea claramente me he equivocado en esto había escrito mal balance pero fue como medio extraño que me retornara nan bueno tal vez porque no supo que hacer en esos casos me retornó nan entonces una vez que yo tengo este objeto grid search se ve entrenado grid search se ve tiene un atributo que es el best estimator que es por supuesto un árbol de decisión que en este caso me dice que el mejor árbol de decisión tiene peso balanceado y máxima profundidad 13 y lo raro es que no porque no dice criterion best params ya es el mejor ahora entiendo por qué entonces los mejores parámetros que encontró para esta partición con grid search se ve en datos de entrenamiento es balanceo de clases activado criterio Gini índice de Gini y máxima profundidad de árbol 13 o sea es un árbol que se separa hasta 13 niveles yo le pedí que pruebe de 1 a 30 entonces best params yo puedo usarlo para revisar cuáles fueron los mejores parámetros best estimator me devuelve a mí el mejor clasificador entonces yo puedo escribir ahora clf igual gscb punto best estimator y ahí tengo entonces el guardado un un acceso un acceso directo al mejor clasificador y ahora con este mejor clasificador yo podría evaluar en el conjunto de test entonces este mejor clasificador tiene varias funciones voy a mostrarles algunas de hecho voy a hacer esto mejor directamente en la consola interactiva entonces ahí tengo la variable clf el mejor estimador clf tiene esta función yo le tengo que dar el conjunto de test entonces tiene la función predict proba que lo que hace es que te va a dar te retorna una matriz que es del tamaño del conjunto de test o sea tiene tantos elementos como tiene el conjunto de test y tiene tantas columnas como clases tienes ya entonces esto me devuelve las probabilidades y de hecho aquí estoy viendo que es un que este árbol está bien cargado o sea no me da casi ninguna probabilidad intermedia prácticamente o es cero o es uno entonces en la mayoría de los módulos de los clasificadores de scikit-learn tienen esta función predict proba que me devuelve probabilidades tiene también predict que me devuelve la clase directamente entonces será predict proba esto es predict que me dice si es clase cero o es clase uno tiene la función también score que por supuesto necesita el i de test que me devuelve la accuracy entonces me da la accuracy le tengo que dar los atributos los atributos y las etiquetas de test y me devuelve la accuracy de este modelo entonces con eso tengo el output del modelo que por supuesto es como lo más importante el output es lo que yo después quiero usar en mi pipeline para tomar alguna decisión con el output también yo puedo evaluar entonces como dije antes vamos a sacar de metrics una función rock curva rock y también rock ausc y voy a explicar lo que es entonces vamos a sacar el umbral la tasa de verdadero de falso positivo tasa de verdadero positivo como rock curva rock tengo que darle la etiqueta real y test y luego las predicciones de mi modelo que en este caso son clf.predict proba x test y le tengo que dar las predicciones en este caso creo que ahí está bien sí voy a especificar también que el label positivo es el de la clase 1 entonces solamente tiene es relevante solamente cuando tengo múltiples clases en este caso no es tan no es problemático después voy a crear unos ejes de matplotlib así para que vean un enadito y esto lo voy a graficar esta curva y me equivoqué esto debería ser cero aunque hay algo que no está bien fpr ya ahora entiendo estoy graficando puras leseras porque primero devuelve esta función esto me pasa por no ver la API si voy a la API voy a metrics voy a curva rock entonces me va a decir que lo primero que devuelve son los falsos positivos después los verdaderos positivos y después los umbrales los umbrales igual son interesantes porque después yo los puedo yo puedo escoger en base a la curva rock cuál es el mejor umbral a partir de esto entonces primero los falsos positivos después los verdaderos positivos después los umbrales 3 holds y esto está más bien ya y ahí sí tiene sentido la curva rock obviamente me falta ser mucho más detallado entonces tengo en el eje x los falsos positivos la tasa de falsos positivos y en el eje y la tasa de verdaderos positivos ahí sí entonces por supuesto mientras más cercanos estemos a este codo al al este codo que tiene tasa de falsos positivos igual a cero y tasa de verdaderos positivos igual a uno mejor ya entonces un clasificador que es random básicamente sería como una línea que va del cero cero al uno uno entonces muchas veces uno ve una curva rock y típicamente dibujan también una cosa como esto algo así a ver si lo hice bien va no cero a uno a cero a uno ahí sí uno no va a dibujar nada ahí entonces típicamente se muestra la curva rock y le ponen también esta línea apunteada que va de cero a uno que representa el clasificador aleatorio o sea que tira todo al azar y que tiene probabilidades y que tiene para acá para tasa de falsos positivos un cierto valor tiene una tasa de verdaderos positivos que es equivalente entonces este sería un clasificador completamente azaroso y mientras más cercano estemos a esta esquina mejor entonces sería nuestro clasificador ya entonces eso básicamente un resumen de lo que estaba en la lección cómo hacer splits entre conjuntos entrenamiento y test cómo calibrar un cómo entrenar y calibrar un clasificador en particular por supuesto hay que leer la API ver los argumentos que tiene ese clasificador para poder establecer este este diccionario dentro de unos rangos que sean sensibles y después cómo evaluar el desempeño de ese clasificador obviamente sería interesante aquí probar más clasificadores y estar dibujando todas las curvas rock de uno o de otro y ver cuál es mejor ya finalmente esa es una decisión que sí podemos tomar nosotros no podemos decir si la persona tiene cáncer o no porque esa decisión es del médico pero podemos decirle mira este modelo funciona mejor que este y con eso voy a parar la grabación ¿no?